¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Gatox y acá estamos en otro video de Mobile Legends y en esta ocasión les traigo como todas las semanas el balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado. Así que antes de empezar solamente déjame recomendarte al oficiante de este video. Smile One es una página en la cual vas a poder recargar diamantes de Mobile Legends a un menor precio. Actualmente se encuentra disponible en México, Chile, Perú y Colombia y para recargar es muy fácil solamente tenés que ingresar tu ID y luego seleccionar el paquete de diamantes que quiera recargar. Después tenés que elegir el método de pago que va a variar según el país. En cada país vas a encontrar muchos métodos de pagos que no vas a encontrar si querés recargar mediante el juego. Y no te preocupes porque Smile One es una página totalmente legal y avalada por Montu. Así que si te interesa te voy a dejar el link acá en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Una vez que entres ahí vas a tener que seleccionar el país. Así que ya sabes, Smile One es tu mejor opción. Y bueno gente, ahora sí, vamos con el balanceo de héroes. Y arrancamos entonces con Esmeralda. En esta ocasión hemos aumentado ligeramente el daño de Esmeralda para hacerla más competitiva en comparación con otros héroes de la línea de la experiencia. Por lo tanto, en su ataque básico, el primer daño pasó del 80% del ataque físico al 90% del ataque físico. El segundo daño pasó de 100 más 55% del poder mágico a 100 más el 65% del poder mágico. Y en su segunda habilidad, el enfriamiento pasó de 5,5 hasta 3,5 segundos a 4,5 hasta 3,5 segundos. La verdad, interesante bufo para Esmeralda. Que creo que lo necesitaba porque hace ya bastante tiempo que Esmeralda está bastante débil en comparación con otros héroes del meta actual. Así que veo bien entonces este bufo. Ahora seguimos con Freya, que ya venía teniendo cambios desde los parches anteriores. En esta ocasión hemos optimizado la jugabilidad de Freya. Puede moverse a través de las paredes con salto de fe más fácilmente. Y el tercer golpe de Spirit Combo ahora tiene menos tiempo de previsión, pero también una duración más corta en el aire. También hemos ajustado la tasa de crecimiento de Spirit Combo para que sea más razonable. Por lo tanto, en su primer habilidad, se mueve a través de los obstáculos más fácilmente. Ahora vamos con su segunda habilidad. Se redujo el tiempo de avance del tercer golpe. También la duración en el aire pasó de 0,5 a 0,4 segundos. El daño base pasó de 50 hasta 100 más el 50% extra del ataque físico a 80 hasta 230 más el 90% extra del ataque físico. El daño final pasó de 100 hasta 200 más el 100% extra del ataque físico a 121 hasta 276 más el 108% extra del ataque físico. Y en cuanto al escudo pasó de 100 hasta 150 más el 40% extra del ataque físico a 120 hasta 260 más el 70% extra del ataque físico. Así que, bueno, ¿qué piensan sobre estos cambios en Freya que ya lo vienen tocando desde los parches anteriores? ¿Quedará esta la versión final? No lo sé, pero quiero leer los comentarios que opinan al respecto. Continuamos ahora con Paquito. En esta ocasión hemos mejorado ligeramente la durabilidad de Paquito en la mitad y el final del juego para que se adapte a su papel como luchador. Por lo tanto, en su primera habilidad, el escudo pasó de 150 hasta 500 más el 110% del ataque físico a 150 hasta 550 más el 120% del ataque físico. Bueno, ¿buff entonces a la primera habilidad de Paquito era necesario este buff? La verdad que yo no lo veía tan mal a Paquito, es más, lo veo bastante bien dentro del meta. Así que díganme en los comentarios qué opinan ustedes respecto a este buff. Ahora vamos con Layla, que no paran de hacerle cambios desde hace ya varios parches atrás. En esta ocasión entonces, se revirtieron algunos de los nerfeos anteriores de Layla. En su habilidad 2, el enfriamiento pasó de 8 segundos a 7,5 hasta 6,5 segundos. Y en sus atributos, el crecimiento del ataque físico pasó de 6,5 a 7,5. Bueno, entonces como bien leen ahí, han revertido los nerfeos del parche anterior y la han vuelto a dejar más o menos como estaba en el otro parche que sería del anterior al anterior. La verdad que Montún viene en esta porque hizo caso a las quejas que hubo en el parche anterior de que por qué la nerfeaban tanto que entonces no le hagan nada. Bueno, hizo caso a Montún y sacaron los nerfeos que le habían dado. Ahora seguimos con Alfita. En esta ocasión tenemos un cambio experimental. Se ajustó la tasa de crecimiento del láser de beta. Por lo tanto, en su pasiva, el daño láser de beta ahora va a ser de 80 más 8 por nivel más el 100% del ataque físico adicional de daño verdadero. No sé qué tal estará si esto es mejor o no porque no uso alfa, así que los mine alfa díganme si les convence o no este cambio. Continuamos ahora con la señorita Joy. En esta ocasión estamos haciendo que su segunda habilidad sea más fácil de usar y aumentamos su durabilidad. Por lo tanto, en su segunda habilidad el enfriamiento pasó de 12 hasta 9 segundos a 10 hasta 8 segundos. También tenemos un nuevo efecto. Gana un escudo cuando golpeas al rey. También nos dice ahí, nos aclara que los cambios anteriores ya están en vigor desde la última versión. Bueno, la verdad que veo potente este buffo. Sobre todo por el nuevo efecto que va a ganar un escudo cada vez que golpea al ritmo. Esto significa que una Joy que sea pro va a ser sobre que ya es difícil agarrarle cuando está dacheando. Va a tener además escudo. Se me hace que la va a dejar como un poquito muy rota. Y por último tenemos a Badang que le ha caído un nerfeo en esta ocasión. Badang se ha vuelto demasiado dominante en esta versión con el beneficio de efectos de retroceso. Hemos reducido moderadamente su daño al principio y en la mitad del juego para balancearlo. Por lo tanto en su primer habilidad el daño base pasó de 160 hasta 260 a 140 hasta 240. También el daño de explosión pasó de 120 hasta 195 a 110 hasta 185. Y en su ultimate el daño base pasó de 80 hasta 140 a 70 hasta 130. Y el daño de explosión también con la ulti pasó de 40 hasta 70 a 35 hasta 65. Nerfeo entonces para Badang pero igualmente no lo veo como un gran nerfeo. O sea no creo que le afecte tanto. Y bueno gente hasta acá llegamos entonces con este balanceo de héroes de las últimas notas del parche del servidor avanzado. No hay una fecha exacta para cuando lleguen estos parches. Pero me imagino que van a llegar todos juntos en el próximo parche del servidor oficial. Que quizás sea dentro de 3 o 4 semanas. No se puede saber exactamente la fecha. Así que si te gustó el video suscríbete si todavía no estás suscripto. Y tampoco olvides activar la campanita. Subo video bastante seguido. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Chau.